La nueva nueva arrolladora La historia que va a ser muy interesante Conoca a Lesslie Ramírez Se está grabando para Twitter Con la gente que está allá Y me encanta que todos los hermanos Que nos acompañen a todos ustedes Conozco a la gente del temor de Jalisco Conoca Un pasado de un beso En mi mamá y sonrisa Un recuerdo de que nada me estoy presentando en la parte de tu vida Juro que olvidarme no vas a morir, la montarás toda tu vida me he querido de ti Porque tu historia fue contigo y eso no va a cambiar Y recordarás en el momento cuando te hice feliz Y aunque en los brazos te lo fuere por salir Me tiras como el recuerdo de mis besos te percibe Porque me fui para ti, más que el amor de tu pasado Hace un simple recuerdo de mil noches a tu lado Y aunque ya no quieras vivir más Vas a recordar que me decías el amor cuando te amo Porque quieras saludarte a tus nuevas aventuras Seguiré siendo en tu vida el rayo de tus ojos Y un día vas a querer volver, pues no vas a morir Y un día vas a querer volver, pues no vas a querer volver, pues no vas a querer volver Y un día vas a querer volver, pues no 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 vas En internet y en paz en el espacio ¡Que se escuchan los niños! Porque yo soy para ti Más que el amor de todo el lado Más que no exista el juego De mis noches de tu lado Y aunque ya no quieras Quédeme bajar, vas a recordar Que me decidí Ese el amor cuando te amo Cuando quieras olvidarme Con tus nuevas aventuras Teniendo en tu vida el dueño de tus locuras Y un día vas a querer No es como hacerlo En internet y en mi vida No solo te estás tú aquí Es que en tu corazón Tu mente y mi sola piel Sabes muy bien que todos los de tu muerte Y aunque lo vienes Y por mi yo no te voy a creer Tú solo estás conmigo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.